Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, invento otra palabra No te creo, amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos Porque los amigos Víctor Cosco en el saxo, fuerte la palabra para él Quiero escucharlos Porque los amigos Canta con el corazón Music Hall Pero con esa muy bien tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Y si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Que luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor No me quisiera dejar Y no como dice Los amigos Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Como los amigos No se hacen el amor Entonces digo Esta fue la última vez que nos vemos Yo no merezco ser un niño Soy tu mente y su pasatiempo Y luego pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento En que me vuelves a presentar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deben dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor No se llaman a las dos de la mañana Y duermen en la misma cama Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor No se miran con ternura Ni se besan con pasión Amigos no, por favor Porque los amigos no se besan Lo siento mucho corazón Porque los amigos no se hacen el amor Por eso no te hay Invento otra palabra Que esa ya no me la dejó Y eso es verdad Pa' que lo goce usted Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor ¡Aplausos fuerte para ustedes! ¡Salsa Music Hall!